Y el Señor le dio la oportunidad de poder seguir adelante, a tal grado que le cambió el nombre y le dio la llave del cielo, según lo que dice la palabra. Encontramos al apóstol Pablo, también un hombre rudo, fuerte, que tuvo el encuentro personal con Dios. Y de repente, pues verdad, el Señor le preguntó, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, le dice, es dar cosas sobre el aguijón. El Señor estaba hablando con Pablo, diciéndole, Pablo, has cometido muchos errores, ¿por qué me persigues? ¿Por qué blasfemas? ¿Por qué haces cosas en contra de mi voluntad? Encontramos a una mujer llamada Ruth, también, que se murió el esposo, se murió también el suegro, perdón, si lo podemos llamar así. Y encontramos que esta mujer también fue redimida por un señor llamado Bos, que era familiar de ella. Encontramos también a un señor llamado Sansón, que tuvo una segunda oportunidad también. Y es más, algunos conocedores, teólogos, piensan que si Sansón le hubiera dicho, dame la oportunidad de matar a mis enemigos y quedarme con vida, es probable que Dios se lo hubiese concedido. Porque Dios, al que ama, dice la palabra, castiga. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido segundas oportunidades de parte de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes que Dios tiene el control de nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en la palabra de Dios? Dios no se queda con nada. Dice la misma que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, todo lo que Él ha escrito en la tabla de cada uno de nuestros corazones, lo va a cumplir a la letra y al pie de todo lo que Él ha escrito para cada uno de nosotros. Vemos en esta parte de la palabra, otra vez, habíamos estado escudriñando cuando en el 15, después de que hubiesen comido, dicen, ya habíamos hablado de eso, de las oportunidades que Dios da, que le da quizás la oportunidad de que usted termine o de que usted comience a pensar y a meditar. Si ha tenido un problema o si ha tenido una dificultad o si ha pecado en contra de Dios para que usted la calme, como decimos por ahí, pues, en buen salvadoreño. Después decíamos, hablábamos de que Jesús le dijo a Simón Pedro, acuérdense que ya le había cambiado nombre, ya no se llamaba Simón, sino que le había puesto un sobrenombre que se llamaba Roca, ¿verdad? Fundamento, muralla, Él ya le había cambiado. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, me ama más que estos. Algunos conocedores hablaban de los amigos que estaban alrededor, algunos pensaron que no, que era de los discípulos. Otros hablaban de la naturaleza de estos peces que en unos versículos anteriores, ellos no habían pescado nada. Y con solo escuchar la palabra de Dios, los peces se subieron a las redes. Y era tan emocionante, y me imagino yo, quizás tan impresionante para los mismos discípulos, que tuvieron que entre ellos murmurar unos a otros y comenzar a decirles, mira, yo creo que es el maestro, sí, yo creo que Él es. Y después de todo eso, viene la respuesta fulminante que Dios le da a Pedro. Cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos, respondió Pedro. Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Lo primero que comenzamos a enseñar, hace dos lunes, que eran los corderos. Eran los pequeñitos, son los neófitos, son los que vienen por primera vez. Son los que tenemos que enseñarles. En todo caso, son los niños, a los que tenemos que enseñarles. Y después dice en el 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te ama. Le dijo, pastorea mis ovejas. Comencemos desde ahí, 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Fíjese bien, la primera pregunta difiere mucho con la segunda. Porque en la primera le dijo, bien claramente, me amas más que estos. En este caso, el Señor estaba yendo más allá, más profundamente con Pedro. Y le dijo, me amas, mírame a los ojos. Así como cuando le dice la esposa al esposo, mírame a los ojos. Y decime la verdad. O así cuando el papá le dice a su hijo también, por verdad. Pero volteame a ver y mírame a los ojos. Y decime que no le pegaste o no mordiste a aquella niña. Y viene su hijo con la naturaleza que tiene, quizás con la fragilidad. O quizás con la inocencia. Y le dijo, sí, mami, pero no lo vuelvo a hacer. Lo que pasa es que la niña es tan gordita que pensé que era una hamburguesa. Y entonces es cuando comenzamos a ver esa parte de Dios que comienza a tratar con el ser humano. La primera pregunta difiere mucho con la segunda. Y aquí es donde viene quizás el contraste que hemos estado hablando. Del problema que tenía Pedro para no mentirle al Señor. Pero el problema es que la misma palabra dice que él disierne los pensamientos de cada uno de nosotros. Y como me decía un hermano que se me acercó ahora aquí al estrado y me decía, yo le puedo mentir a usted, yo le puedo mentir a mi pareja, yo le puedo mentir a todo mundo. Pero hay alguien al cual no le puedo mentir. Y ese se llama Jesús. Y tiene mucha razón. Nosotros le podemos mentir a cualquiera. Pero hay alguien que todos los días lo ve. Hay alguien que anda con usted. Hay alguien que siempre le dice lo que estás haciendo está malo. Entonces aquí encontramos a esta parte de Pedro que él quiso dar esa respuesta. Y fíjense bien, aquí no solamente se trata de emociones. Se trata también de mente y de voluntad. Diga conmigo mente y diga conmigo voluntad. No solamente se trata de las emociones que nosotros podemos tener. Se trata de su intelecto, que es lo que usted quiere. Hasta donde quiere llegar. ¿Cuál es la meta que se ha fijado? Pero a veces nosotros tratamos de ocultar las cosas y tratamos de ver lo gris de mi prójimo para ocultar mi negro. Y es donde tenemos problemas con Dios. Todos queremos un milagro. Todos estamos aquí porque queremos recibir algo de Dios. Algunos no, algunos están porque están agradecidos. Con el Señor. Algunos venimos porque venimos a servir. Algunos están quizás obligados, ¿verdad? Porque si no vas no te vamos a dar tal cosa. Pero le quiero decir una cosa. No solamente ponga sus emociones delante de Dios. Ponga su mente y ponga su voluntad. Hay una parte de la palabra allá en hebreo cuando dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra fe tiene nueve definiciones. Una de ellas es confianza. Otra de ellas es prueba. Otra de ellas es fe. Es la misma fe. Lo que usted quiere adquirir. Pero encontramos a Pedro tratando de dar quizás una definición de acuerdo a sus emociones, pero poniendo un poquito de su mente y también de su voluntad. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros en Alcohólicos Anónimos? Usted tiene que tener fuerza de voluntad. Pero si no tiene fuerza de voluntad, por gusto que usted esté perdiendo el tiempo. Porque no lo va a lograr. El mismo apóstol Pablo me encantó cuando dijo, es más fuerte el querer que el poder. ¿Por qué? Porque usted puede, valga la redundancia, poder. Pero si no quiere, no va a poder. Entonces necesita voluntad en su vida. Necesita decirle no a estas cinco pupusas que me voy a comer porque tengo diabetes. Usted tiene que decirle no a ese curtido que tiene más de 15 días en ese bote porque usted tiene problemas en sus articulaciones. Pero usted tiene que tener voluntad en su vida. Y eso es lo que a veces a nosotros nos hace falta. Veamos lo segundo. Pedro respondió, tú sabes, Señor, que te amo. Fíjese bien. En esta parte siempre estamos hablando del amor fileos. En pocas palabras Pedro le estaba diciendo, sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto. Como algunos de nosotros quizás. Sí, Señor, tú sabes que yo estoy aquí todos los martes. Pero está todos los martes aquí y pensando ahorita, si va a jugar Brasil y Argentina. Oye, me dijeron por ahí. Están los martes aquí y pensando, y ya va a llevar el chepe y se va a enojar porque no le dije nada. Y está quizás el martes aquí condicionado, como le dije. Porque usted viene obligado, porque si no vas al culto, no te voy a dar nada. Usted tiene que venir a la casa de Dios, agradecerle a Él por todo lo que ya le dio. Gloria a Dios. Entonces, quizás Pedro, en esta parte de la Biblia, había quizás malentendido otra vez el amor. Porque solamente le dijo más que estos. Y en la otra, en esta palabra, o en esta pregunta, Él estaba diciendo, me amas más, Pedro. O tú me amas, Pedro. Entonces, es donde malentendemos los términos. Dios te da una segunda oportunidad. Pero tienes que reconocer que el poder y la gloria siempre es de Él. Y fíjense bien lo que dice en la segunda palabra. Dice, le dijo, pastorea mis ovejas. Ok. Esta es la tercera parte. Allá, en el versículo 16, le dijo, apacienta a mis corderos. Que eran los corderos, dijimos, iglesia, los pequeños. Eran los jóvenes. Eran los pequeñitos. Son los niños. Son los neófitos, los que vienen por primera vez. Pero aquí le dice, pastorea mis ovejas. Ok. ¿Qué es pastorear? Es alimentar. Es predicar. Es dar la palabra. Es darle un aliento, un consuelo. ¿Qué es lo que dice la segunda de Timoteo en su capítulo 3, versículo 16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. Para redaguir. Para corregir. Para instruir. ¿En qué? En justicia. ¿Nos han dicho que los púlpitos es para contar chistes? ¿Nos han dicho que los púlpitos es para contar historias? ¿Nos han dicho que los púlpitos es para denigrar a alguien? Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos en su capítulo 4, versículo 12. Entonces nosotros tenemos que enseñar. Tenemos que dar un alimento que agrade a la congregación. Me encantó a veces cuando el pastor nos dice a cada uno de nosotros, prediquen la palabra. Prediquenla. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ver lleno los días martes? A solo yo. Y los demás no. Pero eso no solamente depende del acomodador, ni del consejero, ni del que ya viene, que no trae a su familia. Pero viene. Eso también depende del que predica la palabra. Y allí le está diciendo el Señor. A Pedro, fíjense bien lo que le dice. Le dijo, pastorea mis ovejas. Esta es una elección entre el 16 y casi, casi, casi lo mismo que decía allá en el 17, que ya lo vamos a ver. Pero me encanta cómo el Señor trata de insistir en lo que nosotros tenemos que hacer. Pero a veces se nos olvida. Y eso, aquí es donde caemos lo que le dije al principio. El contraste que tenía Pedro. Porque él no sabía. Él quería entender a Dios a su propia manera. A Dios no se le puede entender, hermanos. A Dios se le tiene que adorar. Porque él no es esclavo de nosotros. Él es Dios. Nos guste o no nos guste. Gloria a Dios. Y aquí es donde caemos en aquellas, quizás, muletillas que nosotros decimos, ¿verdad? Que le queremos doblar el brazo a Dios. Señor, ayúdame. Señor, no tengo pisto. Señor, estoy enfermo. Señor, aquí. Señor, allá. Señor, y todo es Señor, Señor, Señor. Señor, pero ¿qué hacemos con lo que Dios ya nos dio? ¿Qué hacemos con las bendiciones que Él ya derramó por cada uno de nosotros? Les puedo enumerar muchas. Su vida. Les puedo enumerar otra. Su alimento de ahora. Les puedo enumerar otra. Su familia. Sus hijos. Su esposa. Su esposo. Su trabajo. Su negocio. ¿Qué más quiere el ser humano si lo tiene todo de parte de Dios? Pero lo queremos cuantificar en otras cosas que no convienen al ser humano. Voy a ir más allá. Sus enfermedades. Nosotros nos apropiamos incluso de nuestras enfermedades. ¿Y usted qué tiene? Ay, es que yo tengo diabetes. Haga una cosa. Déjese en la mano de Dios. No de todos modos. Usted le pertenece a Él, pues. ¿Qué dijo Job? Él dio. Él quitó. Y sea por los siglos, el bendito. Y este es el problema que tenía Pedro. El problema que tenía Pedro. Es que él no quería entender que todo le pertenece a Dios. Veamos el 17. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Donás, me amas. Ahí es donde le dijimos que era similar. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ok. Veamos, comencemos. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Juan. O hijo de Donás. ¿Me tienes afecto? ¿Qué hizo el Señor ahí? Entendámosla de esta forma. Yo me imagino a Jesús. Jorecito este Pedro. Le estoy preguntando. Le estoy diciendo. Le estoy consultando. Y no entiende. No entiende. Así como nos pasa a cualquiera de nosotros. Que el Señor ya nos dijo. Que el Señor aquí. Que el Señor allá. Que el Señor siempre repite. Y quizás alguna vez se cansa. En decirnos lo mismo. Y le dijo. Mira. Vamos a hacer una cosa. Me voy a bajar a tu nivel. Para que me entendas. Tal vez así. Y viene el Señor y le hace la tercera pregunta. Le dijo. La tercera vez. Simón. Hijo de Donás. ¿Me amas? ¿Qué tal y el Señor se nos presentara ahora en la noche? Y nos dice. Juan. Pedro. Alex. Carla. Joana. Me amas. Y como dijo un pastor una vez. Toda la congregación puede decir. Amén. Amén. Lo amamos. Y entonces. ¿Por qué te portas mal? Y entonces. ¿Por qué hablaste más? En contra de mí. Y entonces. ¿Por qué te salís? Pues cuando ni siquiera han hecho la oración. A recibir. Quizás va. Que está la partulla. Pero vos sos. Necio. Y decís. Que me amas. Si cuando la misma Biblia dice. Que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente. Pero nosotros hacemos lo contrario. Y decimos amar a Dios. Y queremos estar aquí. Y hacemos cosas. Que son fuera. Del nivel de un hijo de Dios. Dice la segunda parte. Pedro. Se entristeció. Que le dijese. Por tercera vez. Me amas. Ya el Señor ahí. Ya sentía. Quizás como. Como un. 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 Un enojo. En contra de Pedro. Ya quizás. Pedro ya. Llegado al límite. De lo que puede llegar un ser humano. A entender. Y quizás. Pedro. Comenzó ya. Él. A pensar muchas cosas. Híjole. ¿Y cómo le voy a mentir yo a Dios? Híjole. ¿Y cómo le voy a hacer ahora? ¿Y cómo voy a tratar ahora de enmendar muchas cosas? Le respondió. Señor. Tú sabes todo. Tú sabes. Que te tengo. Afecto. O que te amo. Váyanse por favor. Allá Juan. En su capítulo 8. Versículos 28. Y 29. Para entender esta parte de la palabra. Evangelio según San Juan. En su capítulo 8. Versículos 28. Y 29. Lo tienen amados. Les dijo. Pues Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Entonces conoceréis. Entonces conoceréis. Que yo soy. Y que nada hago. Por mí mismo. Sino que según. Me enseñó el Padre. Así. Hablo. Porque el que me envió conmigo. Está. No me ha dejado. Solo el Padre. Porque yo hago siempre. Lo que. Le. Agrada. Entonces en esta parte. Estamos. Reflejando. El poder. De Dios. El poder. Que Jesús. Se le había delegado. De parte del Padre. Estamos hablando. Además de eso. De la omnisciencia. Estamos hablando. También de la omnipresencia. De Dios. Estamos hablando. También. De ese poder. Que tiene él. Que el Padre le había delegado. Y me encanta. Allá en. En el capítulo. Diez. Váyanse por favor. Al capítulo diez. Ya para ir concluyendo. Aquí habla de tres grupos. Trabajos. Diferentes. Jesús. Porque en la última parte. Jesús le dijo. Apacienta. ¿A quién dice? Jesús le quiso decir. Apacienta. A mis queridas. Ovejas. ¿Cuáles son esos? Los jovencitos. Los jovencitos. Como le dije. Número uno. En la primera pregunta. Le dice. Mira. Tene cuidado con los nuevecitos. En la dos. Le dice. Mira. Por favor. No vayas a perder. La visión. Y cuida mi iglesia. Alimentalos. Dale palabra. Y en la tercera pregunta. Le dice el Señor. Por favor. Tene cuidado con los niños. La escuela bíblica. Es importante. Ahí está el futuro. Teneid que tener mucho cuidado. Pero el Señor. Debajo. De todo esto. Le estaba diciendo. Tres cosas también. Tres categorías. Que hay de grupos. Diferentes. De personas. Que incluso hay. En la iglesia. Número uno. Los ladrones. Dicen en el versículo ocho. Del capítulo diez. Todos los que antes. De mí. Vinieron. Ladrones. Como dice. Son. Y salteadores. Porque no. Los oyeron. Las que. Las ovejas. Número dos. Vienen los asalariados. Dicen en el versículo doce. Más el asalariado. Y que no es. El pastor. De quien. No son sus propias ovejas. Ve venir al lobo. Y deja las ovejas. Y huye. Y el lobo. Arrebata. Las ovejas. Y las. Dispersa. Es aquel. Como decimos. En buen salvadoreño. Cristo. Llama a Pisto. Y no se acuerdan. Que el primer compromiso. Fue con Dios. Para qué. Para alimentar la grey. Para ayudarlos. Para cuidarlos. Para tenerlos. Y el tercero. Son los extraños. Versículo dieciséis del capítulo diez. También tengo otras ovejas. Que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Y un pastor. ¿Cuáles son esas? Las que nosotros vamos. Todos los sábados. Las que nosotros vamos. A las bartolinas. Las que nosotros vamos. A los hospitales. Las que nosotros vamos. A las cárceles. Aquellas personas. Que no conocen de Cristo. A ellas también. El Señor les da. Una segunda. Oportunidad. Iglesia. Esta noche. El Señor. Ha querido. Hacernos. Recapacitar. En estos dos versículos. De que cada uno de nosotros. Tenemos segundas oportunidades. Quiero concluir con esto. Fíjese bien. A los creyentes. A los hijos. Se les ve. Ante todo. Como corderos. Porque son. Débiles. E. Inmaduros. Y por tanto. Con necesidad de alimento. Vigorizante. De la palabra. De Dios. Dos. Como ovejas. Propensos. A desviarse. Y dependientes. En todo. Por ello. Con la necesidad. De ser. Pastoreados. Y número tres. Como queridas ovejas. El camino en el cual Dios quiere. Así como a los discípulos. Le es necesario. Volver. A la palabra. De Dios. Dele un fuerte aplauso. A nuestro Señor. Padre. Gracias. Te damos. Por tu amor. Por tu misericordia. Gracias. Por lo bueno que tú eres. Oramos Señor. En esta noche. Para que sea usted Señor. Quien bendiga nuestras vidas. Señor. Que esta palabra. Fuerte y dura Señor. Como dice. Que alabanza. Que dure esta palabra. Quien la podrá llevar. Pero sabemos Señor. Que los fuertes. Arrebatamos. El reino. Gracias. Por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno. Pónganse de pie. Mis queridos hermanos. Vamos a darle la parte. Que le corresponde a Dios. Recuerde. Todo lo que su iglesia hace. Por el reino. Aquí. Usted. Ve. Con claridad. Lo que se hace. Los ministerios. Que salen. A evangelizar. A ganar almas. Todos los proyectos. Que hay en su iglesia. Las construcciones. Todo lo que Dios. Ha puesto en la mente. Nuestro pastor. General. Tenemos problemas. Hay dificultades. Pastores. Gravemente enfermos. Pero hasta ahí. Llegan sus diezmo. Con el salmo cuarenta y uno. Bueno. Todos los ministerios. Pastor Borja. Que sale a las calles. Pastor Hazael. Que va. Para ser un Jesucristo. Y ahí. Todos los ministerios. Que hay. Siempre. Hay alguien. Del tabernáculo. Hablando. La palabra de Dios. En esta noche. Usted. No por tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama. Al dador. Alegre. Así que cantamos. Esta alabanza. Lo nuestro. Tuyo es. Lo nuestro. Tuyo es. Su mano. Su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y presa. Te damos, oh buen Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos. Por el diezmador. Por el ofrendante. Por el ofrendante. Gracias papito lindo. Porque tú has puesto en el corazón. El deseo, señor. De poder bendecir aquí en la tierra. A otro que necesita. Oramos, señor. Para que multipliques. Señor, esos diezmos y esas ofrendas. Papito lindo, también te pido por aquel que no tiene. Por aquel que tiene el deseo en su corazón. De poderlo hacer, señor. Te suplico que lo bendigas. Gracias, señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras usted diezma y ofrenda. Nuestro pastor Rafael. Con una alabanza. Amén. Le cantamos al rey. Le decimos con todo el corazón. Que lo buscamos de día y de noche, señor. Y le cantamos así. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mi adoración. Te busco, yo te busco, 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 Te necesito Te amo más que a mi ser A ver iglesia, dígale usted Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo más que a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Te amo Te necesito Te amo 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 Más que a mi ser Más que a mi ser Así es Señor y la gloria y la honra sea para nuestro Dios Fuerte las palmas al Rey Amén Muchas gracias por esa hermosa alabanza Cuántos anhelamos y necesitamos al Señor Definitivamente que sí, sin Él no somos nada Mis amables hermanos Queremos reconocer a los amigos que nos visitan por primera vez Si usted trajo un invitado, dígale que se ponga de pie Porque queremos regalarle por acá una alcancía Con la forma de su iglesia Si usted nos visita por primera vez, póngase de pie Queremos conocerle, queremos darle este pequeño presente de parte de su iglesia Nos acompaña alguien, póngase de pie No tenga pena, vamos a ver a alguien que nos acompañe por primera vez Amén, no No Póngase de pie, qué bueno, qué bueno Bendiciones, felicidades, felicidades Qué bueno, qué bueno Bueno, iglesia, cómo le decimos Hasta que Cristo venga Y por supuesto, que nos encanta tenerle acá En la casa del Señor Bueno, iglesia, pues obviamente hemos venido a platicar con el Señor A exponerle nuestro agradecimiento Y vamos a nuestro segundo bloque de oración Por favor, dígale a Dios su gratitud Y por supuesto, esa petición que usted ha traído Delante del Señor Le invito pues, que vengamos en oración una vez más Delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Padre bendito, gracias por esta hermosa noche Gracias por tu palabra, Señor Porque de alguna manera, Señor Siempre nos anima Gracias Dios, porque a través de ella Podemos fortalecernos, Señor Y por supuesto, poder seguir Haciendo frente, Padre A esas adversidades Que el mundo nos presenta Si no fuera tu palabra, Señor ¿Cómo podríamos salir adelante, Señor? Pero gracias, porque dejaste tu palabra Escrita, es la Biblia, Señor Por eso, nos motiva siempre a leerla Para poder, Señor Estar siempre fortalecidos ante las adversidades Padre bendito, oramos por nuestros hermanos Que están en el Hospital Rosales Por Gloria Beltrán Por María Enma Por Idalia Segovia, Señor Por Elsa Martínez, Roxana Flores Así también por Silvia Lara Iris Mabel, Conchita Quesada José Luis, María del Carmen Y Tere Baquerano, Señor Oramos porque ellos están En el Hospital Rosales Si te suplicamos, Señor Que obres en la vida de ellas Llevando, Señor, esa salud Oramos también, Padre Por la conversión de Francisco Mendoza Tóca ese corazón, Padre Para que pueda doblegar su vida Y rendirte, Señor, a Ti Oramos por la sanidad de Sandra Elizabeth, Señor Para que puedas hacer esa obra también en su vida Oramos por Ana Carolina Hernández Por esa sanidad en su corazón Oramos por la sanidad también de Leticia del Carmen En Panameño, Padre bendito Por ese quiste en el ojo De Patricia de Cortés, Señor Haz la obra Por ese dolor de columna, Señor Que está experimentando Nuestro hermano William Quijano Padre, Señor Haz obra de sanidad en su vida Oramos también por la vista De nuestro hermano Pablo Méndez Por la diabetes que está padeciendo Nuestra hermana Delmi Díaz Así también oramos por Delmi Aguilar, Señor Que tiene problemas de gastritis Por Carlos Mendoza, Señor Por esa sanidad también Y ese problema en su columna Por el empleo, Señor Que pida nuestra hermana Mirna Aragón Así también nos unimos en oración Por ese problema En los ojos de nuestra hermana María Inés Pérez Por esa provisión de vivienda, Padre Nuestro hermano Santos Aragón Por recuperación de casa, Señor Haz la obra en nuestra hermana Juana Gil Así también, Padre bendito Por ese problema de alcoholismo Que padece Randy Salazar Que muy pronto, Señor Pueda romper esas cadenas Y estar aquí Alabando tu precioso nombre Por la sanidad también De Silvia Mendoza, Señor Oramos, pedimos Por Cristina Martínez Por la sanidad en su problema de diabetes Y oramos también por la niña Damaris Salazar Por esas glándulas, Señor Que puedan hacerse nuevas Para tu honra y tu gloria, Señor Oramos Para que le dienes de felicidad El corazón de la mamá de Damaris Salazar Señor, gracias Porque en medio de esas situaciones difíciles Tú siempre estás, Señor Cuando pensamos y consideramos Que todo va absolutamente mal Es al contrario, Dios Siempre nos demuestras Que tú siempre estás Dando, inyectando esperanzas Cuando pensamos que ya no las hay Padre bendito Por eso Siempre venimos a la oración Porque en ella encontramos el consuelo Porque a través de ella Nos damos cuenta Que nunca nos has dejado solos Que tú siempre estás allí Abrazándonos Y consolándonos Padre bendito Él siempre está Cuando todo va mal Él siempre está Cuando esperanzas no hay Él siempre está Él siempre está Cuando voy a la oración Nunca me deja solo mi Jesús Él siempre está Está en los montes Y en la mar también Está en el cielo Y habita en mí Él siempre está Cuando voy a la oración Nunca me dejas solo mi Jesús Él siempre está Mi amable hermano Posiblemente en algún momento Has sentido que la oscuridad es tan grande Y que nunca va a salir de ese problema Me ha considerado que Quizás está solo en ese problema Que está solo en esa oración Mas quiero recordarle que no Usted no está solo en ese problema Y que esa oscuridad que está experimentando Un día se va a tornar En luz Y la luz de Cristo va a llegar a su vida Y Él le va a llevar la respuesta Yo no sé si esta tarde se está pidiendo Por empleo No se está pidiendo por situaciones financieras Pero si esa es su petición esta tarde Yo le motivo que se ponga de pie A lo mejor A lo mejor tiene ya días 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 meses O un año quizás De no contar con un empleo Pero a pesar de ello Se ha dado cuenta De que se nunca ha dejado de comer Y eso es la misericordia de Dios Pero si esa es su petición Yo le motivo que se ponga de pie Que esa tarde le crea Aquel que es el dueño Del oro y de la plata Si Ha tenido temor De acercarse a ese patrón O patrón Para pedirle un aumento Pídele al Señor Que le dé la sabiduría Para poderle exponer su necesidad Si usted está Por iniciar un negocio Pídale a Dios Que sea Él El que le guíe Y que le dé la sabiduría Para ser un buen administrador Padre bendito Esta tarde nos hemos puesto en pie Creyendo en Ti Señor Una vez más No importa Dios El tiempo Que voy a estar acá Señor Pidiendo por mi milagro financiero Esta tarde confieso Señor Que no voy a desistir Que nada ni nadie Señor Se va a interponer En mi oración Contigo En esa petición especial Señor Que he estado elevando Todos estos días Todo este tiempo Seguro estoy Señor Que tarde o temprano Ese empleo va a llegar Señor voy a poder cancelar Esas deudas Voy a poder cerrar Señor esas tarjetas Padre bendito Me vas a proporcionar Lo necesario Para pagar Señor Ese terreno Esa casa Voy a poder salir Señor De ese embargo Gracias Dios Porque en Ti Todo es posible Padre bendito Voy a poder pagar Señor Ese préstamo En ese banco Gracias Dios Porque Siempre hay una solución En Ti Señor Confesamos Declaramos Que si Señor Es cierto Ese problema financiero Llegó a nuestra vida Esa necesidad de empleo Llegó a nuestra vida Pero Señor No será eterna Esa situación Declaro esta tarde Que voy a salir De ese problema Que tuvo un inicio Pero Señor Declaro que tendrá Un final Gracias Dios Porque el día de mañana Cuando me vea libre De todas esas deudas Mi corazón Se sentirá Comprometido Contigo Para poder testificar Para poder glorificar Tu nombre Señor Gracias Y eso va a motivar Mi vida Y mi corazón Para poderte adorar Aún más Y más Gracias Dios Porque cuando hemos sentido Que en nuestro Alrededor Hay sombra Cuando hemos sentido Señor Que nuestro corazón Desfallece Padre Cuando hemos sentido Que nuestra voluntad Ya no da más Es cuando venimos Señor Y declaramos Y confesamos Que es cuando más Te necesitamos Gracias Dios Porque en medio De esa oscuridad Tu serás Nuestra luz Tú serás Señor Nuestro proveedor Gracias Padre bendito Porque esta tarde Declaro De que salgo De esos problemas Financieros Que vas a proveer Ese empleo Que vas a Señor A proveer Los medios necesarios Para iniciar Ese negocio Señor Esta tarde Declaro Mi vida Ese milagro Que me he venido A buscar En el nombre De Jesús Señor Lo recibo Amén Y amén Puede tomar Su asiento Iglesia Muchas veces También Anhelamos Que en nuestra Familia Haya paz Haya tranquilidad Pero si hay alguien Que no está Contento Y conforme En ver A nuestra Familia Donde No hay Pleito No hay Discusión Ese se llama Satanás Y de alguna Manera Siempre está Buscando De manera Sutil Que haya Problemas Dentro del Matrimonio Que haya Problemas Entre padres E hijos Yo no sé Si en su Hogar Está pasando Alguna situación Similar Pero esta tarde Quiero que todos Juntos Oremos por Nuestra familia Es necesario Declarar a Cristo Como el centro De nuestra Familia Para que podamos Experimentar esa paz Esa tranquilidad Que Dios nos dé La valentía De poder pedir Perdón También A ese Familiar Que hemos Ofendido Por lo tanto Si usted Quiere poner A Cristo Como el centro De su familia Póngase de pie Y no permita Que el enemigo Venga Y destruya Ese lazo Familiar Esa Coinonía Familiar Que sea Siempre El centro Y que cuando Los problemas O la discusión Llegue Pongamos En práctica La palabra De Dios En nuestra vida Cuando dice Que no se ponga El sol Sobre Nuestro Enojo Independientemente Quien haya tenido La culpa Al final del día Por favor Vamos Sentémonos Platiquemos Y que Dios Nos dé la sabiduría Para poder Solventar Esa diferencia Que se ha dado Dentro de la familia Padre bendito Esta tarde Nos ponemos En pie Y queremos Darte la gracia Dios Por la familia Que nos has Regalado Quizás no sea Una familia Perfecta Pero Señor Esta tarde Declaramos Que a partir De ahora Señor En la medida Que podamos Vamos a tratar De que tu luz Reine En medio De nuestro hogar No vamos A darle El espacio Al enemigo Cuando el trate O busque La manera Sutilmente De provocarnos Señor No vamos A caer En el error Al contrario Dios Pondremos En práctica Tu palabra Antes De irnos A la cama Señor Esas diferencias Las vamos A solventar Platicando Dialogando Con nuestros hijos Dialogando Con nuestro Cónyuge Gracias Señor Porque esta Tarde Declaramos Firmemente Que eres El centro Y la luz En medio De mi Familia Gracias Por esos hijos Que nos has regalado Gracias Por esa esposa Gracias Por ese esposo Gracias Por esa comprensión Entre padres E hijos Entre esposos Padre bendito Permítenos Como familia Buscar tu presencia Honrarte Y glorificarte Señor Esta noche Señor Permítenos Llegar A nuestro Hogar Y poder Disfrutar De esa paz Y de esa Tranquilidad En nuestro Seno Familiar Señor Por eso Padre Te damos Toda honra Toda gloria Y todo Poder Señor En el nombre De Jesús Amén Y Amén Señor Puede sentarse Iglesia Le damos ese Plauso Al Señor Y yo sé que Nuestra confianza No está depositada En el hombre Nuestra confianza Está depositada En nuestro Señor Si usted conoce Esa Maravillosa Alabanza Cántela conmigo Estoy confiando En ti Señor Estoy confiando Señor En ti Tú eres Fiel Señor Tan fiel A mí Nunca me has Dejado Oiga Aunque débil Soy Estoy confiando Señor En ti Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Y una mansión Cristo me dará Si el sol Llegará A oscurecer Y no brille Más Yo igual Confío En el Señor Que me va A ayudar Gracias Señor Gracias Señor Porque esta tarde Declaramos Que el único Que nos puede ayudar Eres tú Mi Señor Gracias por la vida De mis hermanos Gracias por habernos dado Una vez más La oportunidad De estar en tu presencia Y ahora Padre Te suplicamos Que toques el corazón De nuestros amigos Para que te puedan recibir Y declarar Como su Salvador personal Si usted está acá Con nosotros Y todavía no ha recibido Cristo Póngase de pie Levante su manita Y venga a los pies de Cristo Dios le está llamando Dios está tocando Su corazón Esta tarde Venga a los pies de Cristo Venga por favor Mientras nuestros hermanos Consejeros Motivan E invitan A nuestros amigos La iglesia canta Esta noche A tus pies Me acercaste a tu presencia Vengan los pies del Señor Me levantaste Gloria al Señor Bienvenido a la A los pies de Cristo Que bueno Bienvenido a la familia del Señor No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Bienvenido a la familia del Señor Un alma más Que bueno Que bueno Le damos un aplauso Señor Por los amigos que han venido Y han rendido Sus vidas a Cristo Padre bendito Gracias por esta tarde hermosa Gracias por los amigos Que esta noche Han abierto tu corazón Para recibirte Como su Salvador personal Oramos por las peticiones Señor Que están en esos canastos Haz la obra Regálanos un milagro Y Padre bendito Gracias Por darnos la oportunidad Una noche más Para estar en tu presencia Padre bendito Nos retiramos Hacia nuestros hogares Llévanos con bien Limpia el camino Señor Y permítenos llegar Señor Y reunirnos Con nuestros seres queridos Padre Nunca te dejaremos A pesar Que nos bendigas En Cristo Jesús Amén Y Amén Que Dios les bendiga hermanos Muchas gracias Por habernos acompañado El próximo martes Recuerde Hasta las 7.25 Una vez más Y por favor Traiga un invitado A la casa del Señor Que Dios le acompañe a usted Y La presencia de Él Le acompañe Hasta su hogar